Buenos días, queridos alumnos. Esta es nuestra clase número 4 de solfeo. Recuerden que tenemos esta semana lección de solfeo y de instrumento. Vamos a revisar la lección 4 de nuestro método George Dandelot. La lección 4, con claves de 2 en tercera línea, se parece mucho a la 3, solamente que esta ya no marca los puntos de referencia. Todas están de color negro. Otro punto que hay que observar en la lección 4 es que hay que estudiar grupos de 4 notas. Para eso requiere un poco de mayor memoria. Por ejemplo, esta es D, abajo sí, y para saber esta que es RE, hay que memorizar muy bien esta. Entonces no tenemos que olvidar nuestro punto de referencia. ¿Sale? Muy bien. Ya que tenemos claro eso, les voy a decir el nombre de cada una de las notas para que ustedes lo estudien. DO, RE, SOL, FA, DO, SI, RE, DO, SOL, LA, DO, SI, RE, DO. DO, DO, RE, DO, SI, RE, DO, SOL, FA, LA, SOL, DO, SI, SOL, LA, DO, DO, DO. DO, MUY BIEN. Ahora, ya que tenemos todas las notas de memoria, podemos comenzar con nuestra lección. Si hubo alguna nota que no te quedó claro, puedes detener el video, regresarlo y revisar cada una de las notas. ¿Sale? Vamos a comenzar nuestro trabajo con metrónomo. Lo ponemos en 70. 1, 2, 3, 4. Do, re, sol, fa, do, si, re, do, sol, la, do, si, re, do, do, re, do, do, re, si, do, sol, fa, la, do, re, do, si, re, do, sol, fa. La, sol, do, si, sol, la, do, do, do Muy bien, si salió bonito la lección, le subimos la velocidad al metrónomo Si no le salió bien, repítanlo hasta que le salga bonito Y después pueden avanzar Uno, dos, tres, cuatro Do, re, sol, fa, do, si, re, do, sol, la, do, si, re, do, do, re, si, do, sol, fa, la, do, re, do, do, si, re, do, sol, fa, la, sol, do, si, sol, la, do. Muy bien Ya que salió bonito le subimos otros diez Ya les había dicho en otra clase Pueden irle subiendo ustedes de uno por uno O de dos en dos Como se sientan cómodos Uno, dos, tres, cuatro Do, re, sol, fa, do, si, re, do, sol, la, do, si, re, do Do, re, do, do, re, si, do, sol, fa, la, do, re, do, do Si, re, do, sol, fa, la, sol, do, si, sol, la, do, do Muy bien Ya que nos salió bonito Avanzamos Recuerden que el máximo es llegar a 100 Si hemos llegado a 100 damos por concluida la lección 1, 2, 3, 4 Do, re, sol, fa, do, si, re, do, sol, la, do, si, re, do Do, re, do, do, re, si, do, sol, fa, la, do, re, do, do, si, re, do, sol, fa, la, sol, do, si, sol, la, do, do Muy bien Llegamos a 100 Recuerden que pueden ir practicando poco a poco su lección No es necesario que le suban de 10 en 10 Pueden ir muy lento Incluso podrían quedarse en 70 Y repetirlo muchas, muchas veces hasta que le salga Después en 71 Y repetirlo varias veces hasta que le salga Puede ser un trabajo a veces un poco largo Pero estudien hasta donde ustedes se sientan cómodos Recuerden que tienen que mandarme sus videos para ver cómo están avanzando ¿Sale? Esto sería todo Nos vemos pronto con su clase de instrumento Les mando un fuerte abrazo Espero que se encuentren muy bien Les mando muchas bendiciones Cuiden a sus mascotas, a sus abuelitos, a sus papitos Cuídense chicos Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!